Hola, soy yo Manuel Álvarez y soy el CPO de Voxel. Hoy queremos explicar un poco qué es lo que hace Voxel Group. Voxel Group desarrolla tecnología de transacciones electrónicas para empresas. Tenemos dos plataformas, una de ellas es Babel. Babel lo que hace es ofrecer soluciones de pedidos, facturas y pagos para el sector turismo y restauración. Y de Voluiva lo que hacemos es hacer posible la recuperación automática del IVA, tanto de gastos corporativos como ayudar a autónomos y otros profesionales a gestionar estos gastos. En Voxel llevamos más de 20 años liderando los procesos de digitalización de la facturación en la industria turística. Esto parece algo sencillo, pero son más de 90 millones de facturas anóbales las que llegamos a gestionar. Actualmente seguimos innovando en todo el proceso de abastecimiento, facturación y pago de todo tipo de negocios, impulsando eficiencia, mejora de procesos e innovación tecnológica. Y todo esto nos lleva al propósito de Voxel. El propósito final de Voxel es crear tejido empresarial feliz. Desde el departamento de PIPO lo que hacemos es asegurarnos que las personas que se incorporan a la plantilla sean buenas personas buenas. Y eso significa que tienen que estar alineados con nuestros valores y nuestra cultura. De esta manera aseguramos el encaje con toda la organización. Además, durante esa experiencia del empleado lo que hacemos es vigilar y ayudarles a que se puedan desarrollar tanto personal como profesionalmente. Y que realmente estén felices y contentos y motivados con lo que están haciendo, que sientan pasión por su trabajo. Y eso nos llevó a que hace un par de años lanzáramos la herramienta de Happy Force para poder tomar el pulso de esas sensaciones que tenían los trabajadores y poder trabajar sobre ellas y poder asegurarnos que esa experiencia fuera realmente un wow. Entonces, para ello, Happy Force no se limita a saber si estás contento, si estás feliz o si estás triste, sino que además tienes la oportunidad de dar feedback. Tienes la oportunidad de explicar el motivo y cómo la empresa puede ayudarte para poder estar y encontrarte mejor. Por eso creemos que Happy Force participa de ese propósito de estar feliz, no simplemente midiendo la felicidad, sino también contribuyendo a una mejora del desarrollo personal y profesional de la persona.